Si es por expectativas, claramente son dos puntos perdidos como local en el debut. Pero como se dio el partido y en qué condiciones, salvar con un empate no está nada de mal. Frente a Ñublense, Portomón siempre fue abajo en la cuenta. 0 a 1, 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2 final. El uruguayo Ignacio Lemo, autor de los dos goles porteños, fue claro en sus conceptos. Lindo debut, pero no soñado. O sea, por sobre los intereses personales, está el colectivo. Sí, es un lindo debut, pero no soñado porque lo fundamental era ganar. Creo que nos preparamos para eso y fuimos superiores, pero sí, contento y me da confianza en lo personal. El primer partido en el fútbol chileno competir dos goles, pero sí, no es completa porque queríamos ganar. Creo que tenemos que aprender a leer en cierto punto lo que el rival nos está planteando, lo que nos requiere el partido. Creo que cometimos errores que nos costaron goles. Si bien ellos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, nosotros creo que a rescatar es el tema de la actitud que fuimos durante todo el partido, siempre yendo abajo y como te digo, creo que merecimos ganar. La visita tuvo el triunfo en el bolsillo, con goles parciales de Jorge Faúndez y Matías Pino, pero más que lamentarse por el reducto, el rival y por qué importa sumar, en los Diablos Rojos, claro que se fueron con una sensación amarga, pero valorando lo conseguido. Bueno, uno siempre juega para llevarse los tres puntos, pero sabemos que Puerto Montt se hace muy fuerte local, sabemos que este es un punto muy valioso para nosotros, obviamente que nos empataron el 88, por ahí ya estaba casi ganado, pero es un punto de oro, muy pocos equipos van a venir a sacar puntos en esta cancha. Sí, la verdad, muy contento por el club, la verdad, un club muy ordenado, un club de primera, y bueno, espero Dios permita que pueda estar a la altura de lo que me pide el técnico y lo que me pide el club. La idea es hacerse fuerte de local y tratar de sumar los puntos que sea posible afuera, pero lo importante es hacerse fuerte de local como se hace Puerto Montt en casa. Con un empate en el minuto 41 te quedás un poquito con una sensación de bronca, creo que el partido fue muy parejo, pero bueno, pudiéndolo haber ganado, te quedás con una sensación de bronca. Con respecto a la entrega de los jugadores y al trabajo que hicieron, me voy conforme por lo que corrieron, es una cancha muy difícil, donde cambia el bote de la pelota y donde muy pocos equipos sacan puntos. Entonces creemos que estuvimos a la altura y que por momentos, por ahí no muchos momentos, pero por algunos momentos fuimos superiores y por ahí pudimos merecer un poquito más. Estábamos marcando, por ahí nos salen medio rápido, viene la jugada, viene de un tiro libre, que después la pelota se va a la banda y quedamos un poquito desordenados. Entra por ahí una pared, dos contra uno en banda, mete muy bien el centro, y Lemo nos van a la primera zona, que son las zonas que generalmente hay que tratar de cubrir. Creo que hay mérito de los dos, generalmente los goles, cuando analizás la jugada, en algo te equivocaste, en algo llegaste tarde, en algo marcaste mal, pero también tiene virtud de dónde fue el centro y de la palomita que hace Lemo, cómo se tira para poder cabecear, hay un poquito de las dos. Y creo que con respecto a los dos equipos, están para seguir creciendo. Portomón es un equipo que se hace muy fuerte local, que tiene un gran entrenador, que ha traído muy buenos jugadores, las incorporaciones de Portomón, muchos son de mucha jerarquía, como Gauna, como el chico de este Lemo, que se le vio buenas cosas, Cornejo es un central de mucha jerarquía, de primera división. La verdad que creo que los dos equipos tienen que seguir creciendo, y seguramente van a hacer buenas campañas. Esperemos que nosotros peleemos arriba, que es lo que queremos, es lo que queremos darle a toda la gente que es tan seguidora, y es lo que por ahí merece la ciudad. En Portomón el análisis fue más profundo, los cambios en ofensiva dieron resultado, cuando no se puede ganar, importa no perder, y la otra reflexión que se escuchó tiene que ver con la competencia, con los puntos, el título, la liguilla y por la permanencia. Estamos con un equipo que hizo las cosas muy bien defensivamente, que tenían un planteamiento y lo ejecutaron de forma casi perfecta, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que jugaba mucho el pelotazo, que de ahí podían salir los goles y salieron, especialmente el segundo gol. Y nada, esto nos da que pensar, esta es la competencia, empezó la competencia después de tres meses, y esto es lo que vale. Sacar conclusiones ahora es lo que vale, es los partidos que te desnudan falencias y te ratifican lo positivo. Ya sabemos ya en qué estuvimos bien, en qué estuvimos mal, en qué hay que mejorar, y cómo trabajar, eso es lo importante, que ya no son partidos vistosos, en la cual tuvimos poco, también tuvimos mucho ritmo de competencia, por ahí también sufrimos algunas lesiones, que nos dejaron afuera algunos jugadores importantes, pero empezó, podría ser un peor, creo yo, los últimos minutos, creo que lo dimos vuelta, y con gran punto de honor, con gran actitud, el equipo logró dar vuelta el marcador en dos oportunidades, fuimos perdiendo siempre, no es fácil, no es fácil con un equipo que se repliega, y tiene jugadores que aguantan muy bien la pelota arriba, y que juegan mucho el pelotazo, entonces, se lo hizo difícil. Sí, creo que nos han contado asociando correctamente, productos, como tú dices, que pueden ser temas emocionales, que tienen que ver con las ganas de ganar, las ganas de demostrar, las ganas de poder ganar el partido, de dejar contenta a la gente, creo que por ahí fuimos un equipo que se apuró más de la cuenta, y que no apuró cuando tenía que apurar, entonces esas cosas, como te digo, es el primer partido, y eso se va, la caja de cambio se va ajustando de acuerdo a los minutos jugados en competencia, no un partido listoso, uno tiene la idea, pero vamos a tratar de siempre mantenerla, de trabajar sobre ella, pero siempre hay ajustes, y hay que trabajar para pulir esa idea, y eso te lo da la competencia. La sensación amarga, la verdad que esperábamos ganar de local por todo lo que hicimos el semestre pasado, no se pudo, la verdad que encontramos un yugulense muy agarrido, que nunca nos dejó hacer nuestro juego, lo que habíamos entrenado todos estos días, pero bueno, hay que vivir el lado positivo también, que estuvimos en desventaja dos veces, y lo pudimos sobreponernos a eso y empatarlo, como te digo, hay que ser positivo y ver que se sumó un punto, ahora hay que trabajar en los errores que se cometieron, ellos dos errores que tuvimos fueron efectivos, me hicieron dos goles, así que ahora trataremos de trabajar en eso, y ir a Barnechea enfocado en que hay que ganar. Sí, lamentablemente fueron dos desconcentraciones que nos costaron cara, ellos fueron efectivos, como te digo, en esas dos jugadas, y pudieron ponerse ventaja, pero lo bueno de todo eso es que se pudo sobreponer, nos sobrepusimos a eso y lo pudimos empatar, lamentablemente nos vamos con un sabor amargo por el empate, pero como te digo, lo positivo es que se sumó. Punto ganado, creo yo, ya muero a fin de torneo, pero punto ganado, porque arrancar es difícil, con toda la ansiedad, con todo el tiempo que estuvimos parados, y yo creo que arrancar de su mando es positivo. Debut amargo, pero salvado, y como dijo Fernando Vergara, pudo ser peor, un punto para partir, dos goles para comenzar, y algunos ajustes que se deben corregir con la finalidad, es el protagonista desde un comienzo. ¡Suscríbete al canal!